Guía de Exploradores de la Biblia Saludos a todos, hoy quiero mostrarles este hermosísimo libro es para niños, pero también lo pueden disfrutar los adolescentes y los adultos es una guía con más de mil fotos, datos fascinantes acerca de la Biblia, de los tiempos bíblicos y de cada uno de los relatos que aparecen en la Biblia es maravilloso realmente, yo se lo compré a mi hijo hace algunas semanas atrás y lo hemos disfrutado mucho juntos me ha permitido también explicarle cosas más complejas que muchas veces al leer la Biblia uno se queda con la duda ¿cómo es que pasó esto? ¿por qué pasa esto? porque justamente se genera este sesgo entre nuestra cultura actual y la cultura de aquellos tiempos ¿por qué se hacían de cierta manera las cosas antes? bueno, esta guía es excelente para eso, es una guía de exploradores es para conocer, para averiguar, para investigar sobre cosas fascinantes de la época bíblica y de todo el relato bíblico es un libro relativamente grande, es de editorial Vida lo verán aquí en la parte inferior tiene aproximadamente 80 páginas, más de 80 páginas en realidad aquí están como digo, tiene muy hermoso contenido va a hablar acerca de la Biblia, cómo es que se obtiene la Biblia acerca de los manuscritos que han sido hallados en Qumran también encontramos información sobre cómo fueron ocurriendo las cosas sobre la creación lo que ocurrió en el principio aquí tenemos los días de la creación tenemos información acerca de el relato de la caída en el huerto del Edén donde se sospecha que por dónde podría haber sido el huerto del Edén hay una tablilla aquí sobre el arca de Noé y bueno, casi todos los relatos más comunes hay un interesante también genograma de Abraham, Sara, Agar sus hijos y las 12 tribus de Israel un libro muy muy hermoso realmente me ha fascinado hay bastante contenido que incluso para mí ha sido novedoso y refrescante yo que he estudiado teología acerca del tiempo que estuvo el pueblo de Israel en Babilonia dónde estaba exactamente ubicado ese imperio hay muchísima información me gustó mucho esta imagen es un hombre, un pescador pescando en el mar de Galilea ya en nuestros tiempos obviamente y me permitió explicarle a Josías cómo era esto también aquí en la parte inferior aparece el mar de Galilea y por aquí aparece justamente esta referencia este pequeño mapa que casi en todas las Biblias aparece este mapa pero explicado con diferentes relatos de los evangelios para poder ubicarnos en cada uno de ellos personas que van a bautizarse aún hoy en día al río Jordán la crucifixión de Jesús como probablemente fue el látigo con el que azotaron a Jesús la tumba vacía esa es la tumba real sabemos que esa es la tumba donde Jesús fue enterrado hasta hoy en día sigue siendo visitada por millones de turistas al año y bueno muchísima información muchísima, muchísima información sobre el Imperio Romano también cómo fueron las cosas después acerca de los la traducción de la Biblia al castellano por Cipriano Casiodoro de Reina perdón y la Biblia también como una especie de cronología de los eventos para ubicarnos adecuadamente y varios personajes también como verán hay muchísima información y está totalmente maravilloso vale la pena realmente guía de exploradores de la Biblia como les digo un material especialmente para los niños pero que todos en casa pueden disfrutarlo espero les haya servido y hasta la próxima y hasta la próxima